Cuando uno asume la responsabilidad de una dirección, tiene que planificar esa dirección. Nosotros queremos trascender fronteras políticas y trascender fronteras sociocomunitarias. Los museos tienen que estar en la boca de todos, porque Kittusangó es más que playas y carnaval. Kittusangó es un fuerte componente de la dimensión de la cultura, donde, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando termine nuestro carnaval? ¿Qué vamos a hacer? Nada, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Hay un circuito de museos. Y ese circuito de museos posibilita que la gente tenga algo para hacer. Y que de alguna forma, quizás muchos de los presentes van acá, no hay que entrar en los museos. Bueno, eso es lo que hay que romper. ¿Y cómo se rompe eso? Generando esa dinamización de los espacios y generando la articulación de las redes de colaboración institucional. Como en el verano, nosotros, ¿qué hacemos ahí con el museo antropológico? Y bueno, metemos una exposición de libros en la vereda. Enero tuvo 1.900 personas que ingresaron al museo antropológico. Entre antropológico y de campo, 3.800 personas ingresaron en el mes de enero. En términos estadísticos. Sumado a eso, la actividad de aventaje de estrellas. Exactamente. Que teníamos que buscar alguna alternativa para ese hombre. El que no le gusta el estudio o no quiere entrar al museo, también puede venir con un chico a ver las estrellas. Entonces, una actividad llegó a la otra y es que entre esa cantidad de personas y personas que habían estado ya el verano anterior y que no sabían qué hacer a la tarde. Le decíamos, bueno, ¿cuál es la misión de la dirección del museo? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en estos primeros cuatro años? ¿Sí? Es seguir, restaurar, conservar e investigar impulsando actividades culturales, sociales y educativas. Es decir, generar la apertura de espacios que supuestamente eran reservados para intelectuales o productores de saber para que la gente pueda apropiarse del barrio. ¿Sí? Y abrir al público estas colecciones. Tanto las colecciones del museo antropológico como las colecciones del museo de campo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra visión? En los primeros cuatro años de gestión, convertirse en un área museística líder. Para la investigación, la conservación y el patrimonio. El único municipio de la provincia que posee una dirección de museos es Ituzaigüe. No existe otro municipio. Todos tienen director de cultura que se hace cargo, a como puede, de los museos. Ituzaigüe es el único municipio con dirección de museos. Dirigido por un antropor. ¡Para la romba! La posibilidad que nosotros tengamos estos restos, estos pedacitos, y podamos manipularlos, y podemos llevarlos, y podemos compartir con las escuelas, y podamos sacar del museo, vamos a sacar y tal vez de escuelas a escuelas puedan contar, porque siguen trabajando con los guaraníes, siguen explicando cosas, y por qué no tener una pequeña muestra en las escuelas, una muestra itinerante. Itinerante.